Y la verdad que efectivamente esto comenzó los primeros días de enero, concretamente según la pericia informática que nos hizo Penta Security, habrían comenzado una conexión persistente de Internet desde Europa del Este hacia nuestra tecnología el 6 de enero. El 7 de enero se detectan problemas en los servidores de correo, se empiezan a actualizar los servicios y conforme lo que nos dice la pericia, allí se produce lo que mandan, digamos, el virus o el código malicioso que al apagar nuestros sistemas el día 8 el ataque se termina, digamos. El ataque proviene, según la pericia, de un grupo, de una banda de ciberdelincuentes que es Jai Ramson Weir, que comenzó su actividad delictiva en junio del 21, atacando el sistema de salud de Estados Unidos, poniendo en riesgo la atención de la salud de los pacientes, sigue a fines de ese mes con una compañía informática canadiense, y en noviembre al mayor minorista de servicios informáticos de Europa. En enero se regenera el virus, o sea, muta, y ahí es que produce el ataque contra el Poder Judicial del Chaco y luego al Senado de la Nación. Desde luego que un virus totalmente nuevo, devastador, destructivo, que nos afectó mucho, por supuesto, desde empezar encima el año judicial de esa manera, significó un trabajo titánico, primero un proceso de revisión de servidores, de 3.500 máquinas de escritorio, de sistemas, de servicios. Luego, un proceso de recuperación de datos, que afortunadamente ha sido exitoso, porque en realidad es un virus, en esta forma, que encripta la información y te pide el pago o un rescate para abrir la información. Claro. Y la verdad es que uno busca en Google y donde sea, y además lo que te informan los técnicos es prácticamente imposible desencriptar. Obviamente nosotros no nos íbamos a someter a una extorsión, una actividad delictiva y pagar un rescate, que de todas formas de hacerse lo que te dice la Dirección Nacional de Ciberseguridad, no te van a devolver la información, y si lo hacen va a ser parcialmente para tenerte de rehén y seguir pidiendo rescate, ¿no? Porque nosotros en el primer momento estamos trabajando con la Dirección Nacional de Ciberseguridad, con informáticos de la Fiscalía de CABA, con el Instituto de Tecnología de la Junta Federal de Cortes, con empresas, distintas empresas y asesores nacionales e internacionales. Bueno, este proceso de recuperación fue exitoso. Nosotros, por supuesto, que teníamos licencia de seguridad de la empresa ESEP, teníamos contratada la empresa norteamericana BIM desde el 2020, porque a raíz de la pandemia también nos vimos obligados a aumentar más la digitalización, el home office, trabajo remoto, demás, y contratamos esta empresa que, ya te digo, trabajando con nuestra DTI, nuestra Dirección de Tecnología e Información, se logró una exitosa recuperación de datos con un trabajo a destajo, porque acá no ha habido sábado, domingo, hasta altas horas de la noche, la Dirección de Tecnología e Información, ves que está trabajando. logramos recuperar el SIGI, que es el Sistema Integrado de Gestión Informática Penal, en un 100% habilitado ya para el 31 de enero en el orden interno, sin ninguna pérdida de información. Desde ayer también lo habilitamos a que tengan acceso los profesionales. Tenemos en un 100% recuperado el ex-doctor y la preocupación que teníamos con respecto al Iure, la verdad es que hubo una recuperación importantísima, se recuperó de manera Iure hace al sistema civil, ¿no? Claro. Hasta el 4 de septiembre se recuperó en su totalidad y conseguimos recuperar otra base de datos hasta enero, que si bien es parcial porque está encriptado lo que se llama el File Stream, que es un flujo de archivos, pero conjugando ambas bases, enero y septiembre, que hay dos metodologías para hacerlo, una que nos puede llevar tres o cuatro días y la otra diez, vamos a intentar con la más corta y si no avanzaremos sobre la otra, las pérdidas de información serían realmente mínimas. Hoy tuvimos una reunión con los abogados y abogadas de toda la provincia porque nosotros estábamos evaluando anticipar el levantamiento de términos y audiencias en administrativo, laboral, familia, penal, y, bueno, ellos nos pidieron respetar que se levante el 14 para que puedan terminar de acomodarse, ver los expedientes, desde luego que en todo lo que es urgente, prioritario y lo que se puede hacer, las recomendaciones que se hagan, ¿no es cierto? Pero entonces el lunes, naturalmente, como se había dispuesto, se levantarían términos y audiencias en esos fueros. Estamos viendo con el tema civil qué metodología entre mañana y pasado nos dará una respuesta, si el IURE se podría habilitar internamente desde el lunes 14 o en la segunda metodología desde el 21. Y conforme a eso veremos cómo actuamos porque vamos a ver si vamos a la corta o a la larga y nos vamos a volver a reunir con los profesionales del derecho a ver cómo quieren definir si prorrogar o no, suspender términos o no, como lo hemos hecho en esta oportunidad. Así es. La verdad que el trabajo de recuperación se hizo desde los backups, eso porque algunas versiones decían algunas inexactitudes, por ser suave en el término, se recuperaron desde los backups y con la ayuda de esta empresa que estaba contratada con anterioridad, diciembre del 2020. Así que la verdad que estamos, estamos bastante, ¿cómo te podría decir?, muy cansados en el punto de tantas horas dedicadas y viste tantas expectativas y tantas consultas, interconsultas, trabajos, pero estamos viendo que estamos llegando frente a lo que fue una catástrofe en realidad, que estamos llegando a un buen puerto en lo que hace a la recuperación de datos, sin perjuicio de que siguió funcionando la justicia en la medida de las posibilidades, de acuerdo a los accesos que había. Así que, bueno, creo que ya estamos en un panorama mucho más favorable, ¿no?, por todo el recupero que se ha hecho. También se ha recuperado el sistema de control de trámite y notificaciones y el INDI a enero. Así que la verdad que estamos como muy optimistas ahora. También nosotros mañana vamos a levantar la página web, que significa que allí está contenido, por ejemplo, que es muy importante para los abogados, la lista de despacho, consulta de pagos, consulta de saldos bancarios, y además nosotros tenemos servicios como lo que es personal, el registro digital de asistencia. El correo oficial pensamos probarlo primero con mensajería interna, ¿no? Porque la verdad es que nosotros todos los sistemas, dijimos, vamos a ir levantándonos en la medida en que frente a un virus que muta, que cambia, que es nuevo, que tenés que redoblar esfuerzos y cambiar algunas medidas de seguridad, queremos hacerlo, primero decíamos con la absoluta seguridad de que no haya vestigios del virus, en ningún aparato, en ningún servidor, nada. Y por otro lado, que estar lo suficientemente prevenidos ante un eventual ataque que esperamos nunca más tener, tener un perímetro de seguridad de acuerdo a la naturaleza de este nuevo virus, viste que eso es como me decía el director nacional de seguridad, Gustavo Zahín, mira, la tecnología te va a dar un mundo extraordinario en cuanto a información, en cuanto... Vos viste que en pandemia estuvimos en tiempo real cercanos a, no solo en las cuestiones laborales, sino a nuestros afectos. Claro. Todo eso son grandes cosas que la tecnología te da, pero también nacieron los delitos informáticos a la par. Así es. Y también está hecha, por supuesto, inmediatamente, dos cosas que quiero puntualizar, más allá de la recuperación que tuvimos en base a los backups y con el trabajo de esta empresa contratada ya allá en diciembre del 2020. Otra cuestión es la transparencia de haber avisado ese mismo domingo a la noche a todos los poderes judiciales del país a través de la Junta Federal de Corte y a toda la ciudadanía chaqueña, porque nosotros queríamos que otros se prevengan de este nuevo virus. Y efectivamente empezaron a hacer consultorías, licitaciones, todo lo demás. Y que todo esto significó mucho en términos de transparencia y de prevención para otros, ¿no? Que creo que eso es una cuestión de solidaridad también. Claro. Contamos con el acompañamiento también de los profesionales y los integrantes del Poder Judicial en este camino, ¿no? Que no ha sido nada fácil ni está siendo fácil. Pero los chaqueños y las chaqueñas tenemos ese poder de levantarnos y de seguir adelante y de seguir construyendo. Y la verdad que la tecnología nosotros nos permitió y fuimos destacados a nivel nacional también por el haber dado acceso a justicia, seguir prestando los servicios en un tiempo tan difícil. Más allá de lo que nosotros ya teníamos, estas nuevas formas de delincuencia te obligan a adoptar nuevas formas de prevención y de creación de perímetros de seguridad, un equipo de ciberseguridad, bueno, muchas cosas que estamos haciendo y contratando. Así que queremos hacerlo, vamos a seguir con este servicio mixto, papel digital, hasta que todas las condiciones estén dadas para volver al expediente totalmente digital. Sí, yo creo que ya estamos en condiciones de trabajar, seguir brindando el servicio de justicia, que es lo que hemos recomendado a los integrantes del Poder Judicial, que no dejen de atenderse las cuestiones prioritarias, urgentes, pero también aquellas que, no obstante esto, pueden seguir haciéndose. No te olvides que estamos hablando de lugares que nunca perdieron información y de muchos otros que se han recuperado en su totalidad. Así que bueno, seguimos adelante. Así es. Y a vos te agradezco muchísimo la entrevista y la comunicación.